Saludamos al coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Tegui, Caixo Egunon. Egunon. Bueno, inicio del curso político para el gobierno vasco en Miramar. Para Euskal Herria Bildu, ¿con qué prioridades se presenta? Bueno, yo creo que hay una prioridad primero que hay que despejar en el panorama político y es qué va a ocurrir con la investidura en el Estado español, porque queramos o no, y nosotros somos independentistas, seguimos formando parte del Estado español, y yo creo que eso va a marcar definitivamente lo que son los próximos meses y años probablemente en la política de este país también. Las prioridades de nuestro país, y nosotros abriremos el curso el próximo día 9 en una reunión en Eustarice, en Lapurdi con Euskal Herria Bay, desde mi punto de vista yo las definiría en tres grandes ámbitos. La primera es los grandes retos que tenemos como país, en el sentido de que compartimos retos con buena parte de la población y de los diferentes estados europeos, y me atrevería a decir que más allá de los estados europeos, que son los grandes retos de época, el cambio climático, los cuidados, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, la desigualdad social, etc. Creo que hay retos inmediatos también, que son de época pero que tienen un carácter estratégico, el déficit energético, el problema de la energía en nuestro país en Euskal Herria, el problema demográfico en nuestro país, etc. Y creo que luego está el problema central en nuestro país, que es un problema transversal que lo atraviesa todo, que es que nosotros seguimos siendo una nación sin reconocer, que seguimos siendo una nación que no tiene soberanía y que por lo tanto no tiene instrumentos suficientes para hacer frente a todos estos retos con las energías que creemos hay suficientes en este país para hacer frente a estos retos. No se puede hacer a todos los retos frente desde un solo país, pero creemos que los vascos y las vascas no somos ni menores de edad, ni necesitamos tutelas para tomar decisiones como gente que ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de tomar decisiones y tomarlas en la buena dirección. Yo creo que esos son los tres grandes ejes y los tres grandes retos. Ha mencionado usted ya algunos de ellos, educación, enseguida vamos a entrar a ello, ha introducido también el tema de Madrid, una de las principales incógnitas que puede condicionar lo que va a ser el próximo curso político, pero también hay incógnitas relacionadas con los candidatos y lo estábamos comentando aquí en los diálogos de Boulevard, quién se va a presentar por cada formación. ¿Tiene usted alguna novedad respecto a si aspira o no a ser Lendakari con Euskal Herriabildo? No, Euskal Herriabildo evidentemente aspira a ganar las elecciones autonómicas en los tres territorios. Cuando decimos esto siempre hacemos una apelación o al menos introducimos una serie de matices, porque hay gente en el país que intenta proyectar la idea de que a Euskal Herriabildo se le alarga mucho el colmillo porque quiere desalojar a un determinado partido político de una determinada institución. Y frente a eso lo que tenemos que decir es que, desde luego Euskal Herriabildo no concibe el futuro de este país sin la existencia de un partido de centro-derecha nacional vasco como puede ser el PNV. No sabemos si en el PNV hay gente que piensa que se puede construir este país sin la existencia de la izquierda independentista. No lo sabemos, probablemente sí, pero nosotros no concebimos un país sin que haya otros sectores sociales y políticos y en este caso desde el punto de vista barçal sin que exista un centro-derecha, un centro-izquierda. Ahora tienen un debate sobre qué son en este país aglutinado en torno al partido nacionalista vasco. Es decir, nosotros aspiramos a gobernar el país. En este caso, estos tres territorios del país. Pero no tenemos ni ansiedades, ni tenemos especiales obsesiones, ni tenemos especiales prisas. Nosotros nos vamos a presentar, evidentemente, a estas elecciones a ganarlas y vamos a ver lo importante desde nuestro punto de vista y sé que en eso también somos especialmente, quizás raros en la política convencional, porque decimos a menudo que no somos parte de la política convencional. Lo importante no es tanto el candidato, sino qué queremos hacer con el país. Y creo que es evidente en los últimos meses y años en esta parte de nuestra nación, de nuestro territorio, de Euskal Herria, en estos tres territorios, los problemas son de tal envergadura que ya no se pueden ocultar. Es decir, la gente sabe que hay un problema no se ha quitado. La gente sabe que hay problemas en educación. La gente sabe, y has conocido, que hay problemas con el modelo policial. La gente sabe que hay un problema evidente con los derechos de las mujeres. La gente sabe que hay un problema evidente con los cuidados para la gente, que evidentemente no están regulados en términos de servicios públicos. Entonces, todos esos son los problemas que existen en el país. Lo importante no es quién es el candidato, lo importante es qué programa vamos a ofrecer cada una de las formaciones políticas para hacer frente a los problemas de la gente. Bueno, voy a retomar la pregunta porque me gustaría también que la contestara. Bueno, ya la he contestado muchas veces. ¿Le gustaría ser candidato de H. Bildu? Mira, no es, lo digo sinceramente, no tengo un especial interés ni ningún tipo de obsesión para encabezar la candidatura de H. R. Bildu. Si la gente decide que voy a ser yo, yo seré el candidato de H. R. Bildu, pero eso lo tiene que decidir la gente. Y siempre digo una cosa que quiero volver a repetir. Aunque la gente quiera, creo que me he ganado ya el derecho a decidirlo yo. Y yo voy a decidir en función de si es bueno o no para esta parte del país. Con mis criterios. Entonces, vamos a ver. Y creo que además todavía tenemos tiempo para esperar porque pueden pasar muchas cosas. Desde mi punto de vista, por ejemplo, no es lo mismo que gobierne el PP en el Estado español que que gobierne el PSOE. Entonces, vamos a ver. O el PSOE, en coalición con un bloque de investidura que sea de izquierda plurinacional o que sea al menos plurinacional. O sea que su decisión y decisión de la militancia de H. Bildu. Decisión de la militancia de H. Bildu en cualquier caso. Fijémonos, por lo tanto, en Madrid. ¿Están ya ustedes hablando con el Partido Socialista para una investidura de Pedro Sánchez? Nosotros hemos sido claros a lo largo y ancho de toda la campaña electoral. Es decir, nosotros en la anterior legislatura y en esta hemos dicho permanentemente una cosa. Nosotros tenemos interés en que no gobierne la derecha. Y con respecto a la derecha no nos creemos determinadas milongas que circulan y que se han tratado a hacer circular últimamente en este país. No hay un PP y Vox. No. Hay un bloque reaccionario de la derecha española que ha concurrido juntos a estas elecciones. Y el bloque es PP-Vox con un candidato que se llama Fijo. Al que si le hubiesen dado las cuentas con Vox estaría gobernando hoy con Vox. No nos equivoquemos en eso. Hay un bloque que tiene un programa reaccionario que quería derogar la ley de memoria democrática que iba fundamentalmente a cercenar muchos derechos incluidos los derechos de las mujeres, etc. Y que evidentemente no los iba a respetar como nación ni iba a respetar nuestra identidad nacional, etc. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que apoyaremos la alternativa a ese gobierno de la derecha. Ahora bien, lo que introducimos frente a eso también y junto con eso es una segunda reflexión y es ¿hay que parar a la derecha? Sí. ¿Esa es una condición indispensable? Sí. ¿Es una condición necesaria? Sí. ¿Es una condición suficiente? No. Hay que gobernar desde la izquierda. Y en ese gobernar desde la izquierda pensamos que en la investidura anterior nosotros señalamos tres grandes ejes de actuación de ese gobierno que nos gustaría que tenían que recorrer. Uno era la política penitenciaria sin pedir cosas raras, pidiendo que se aplique estrictamente la política penitenciaria y que se acabe todas las políticas de excepción. ¿Queda camino por recorrer en ese ámbito? Sin duda, porque todavía se aplican políticas de excepción con los presos vascos. Entonces, lo que queremos decir es que eso tiene que terminar. Segundo lugar, desde nuestro punto de vista hay un segundo espacio de recorrido de ese gobierno que es el recorrido del espacio social. Y nosotros ahí tampoco pedimos muchas cosas raras. Dijimos, oiga, apliquen ustedes y este es el programa que han pactado en el que, por ejemplo, estaba la derogación de la reforma laboral o la derogación de la ley Mordaza. Y había un tercer aspecto que nosotros no hemos puesto encima de la mesa en esta legislatura que es un gobierno supuestamente de izquierda progresista, primer gobierno de coalición después de la segunda república en el que hay una de las formaciones políticas defiende el derecho de autodeterminación, tiene que demostrar que es capaz de resolver los problemas nacionales en el Estado español de manera democrática. Y creo que si hay investidura esta va a ser la investidura del debate sobre el modelo territorial. Estoy absolutamente convencido de eso. Por eso nosotros tenemos y nosotras tenemos interés en que haya investidura por todas esas cosas. Diciéndolo desde la mayor de las prudencias, desde la mayor de las serenidades, es decir, no estamos planteando dinámicas abruptas ni dinámicas con una intensidad que no se pueda regular. No. Lo que decimos es vamos a abordar el debate del modelo territorial con una cierta serenidad y con la profundidad necesaria. Vuelvo a la pregunta. ¿Están ya en contacto directo con dirigentes del Partido Socialista hablando de estos tres asuntos? Es que si yo digo que estoy hablando con gente del Partido Socialista le voy a hacer la campaña. Fijo, yo no hablo con gente del Partido Socialista. Pero es evidente que la dinámica parlamentaria que es lo que dije anteriormente en el Grupo Parlamentario de Madrid habla con absolutamente todo el mundo salvo el PP que no quiere hablar con nosotros que ese también me parece que es un dato político que habría reseñar. Nosotros lo comenté la última vez que estuve aquí. Poco ruido y mucho trabajo. En cuanto a no reunirse con el Partido Popular ¿cómo se lo toman? No creo, por ejemplo, que una imagen o una fotografía de representantes de H. Bildu con representantes del Partido Popular me da igual en Madrid o me da igual en Euskadi. ¿Sería una señal que la sociedad vasca atendería de forma positiva? Pues no lo sé pero ellos se niegan en redondo y desde nuestro punto de vista hay una cierta lectura política que hacer de esto porque lo que está planteando el Partido Popular es un veto a una formación política que es la primera fuerza municipal de Euskal Herria que es la segunda fuerza en las elecciones generales y por lo tanto bueno nos parece que eso no le hace daño y he insistido muchas veces en esta casa y en el resto de entrevistas en una cosa que es que en la política convencional se proyecta la idea de que esto es una cuestión de partidos políticos de aparatos de partidos políticos es que cuando el Partido Popular dice que no va a hablar con Euskal Herria Bildu no dice que no va a hablar conmigo dice que desprecia a 350.000 personas que han votado Euskal Herria Bildu y que son la primera fuerza municipal de este país bueno esta es su decisión bueno ellos en cierta manera han hecho una proyección anticipada que es evidente nosotros no vamos a votar al Partido Popular nosotros pensamos que el gobierno del Partido Popular en el Estado Español o en cualquier institución no es bueno ni para las mujeres ni para los trabajadores ni para los ciudadanos de este país entonces no vamos a estar nunca en una ecuación de gobierno o de sostenimiento de un gobierno en el que esté el Partido Popular y Vox porque no nos engañemos el Partido Popular solo puede ser investido con los votos de Vox y entonces ese bloque nosotros lo rechazamos ahora ellos han decidido que no quieren estar con nosotros porque les supone una línea roja pero usted ya sabe que las líneas rojas están para traspasarlas hace escasamente unos meses no iban a hablar nunca con Just Port Cataluña y ahora van a hablar parece ser bueno pues ya veremos lo que pasa ustedes están en contacto con Just Port Cataluña es la formación política que ha puesto el listón más alto Amnistía y Referéndum nosotros tenemos buena relación con absolutamente todo el mundo y nosotros solemos decir aparte no faltamos a la verdad que tenemos buena relación con todas las fuerzas independentistas en Cataluña no solamente con Just sino con Esquerra Republicana con la que mantenemos un acuerdo estratégico y con la CUP y estamos en contacto ahora mismo estamos en contacto con absolutamente todo el mundo ¿por qué? porque hay como una estación aquí había una primera estación que había que recorrer en el marco del Estado que era la estación de qué iba a pasar en las elecciones generales porque todo el mundo daba por hecho que en estas elecciones generales iba a haber una abrumadora mayoría de la derecha en el Estado español y de la extrema derecha bueno eso no ha ocurrido había como una segunda estación que fue el tema de la constitución de la mesa del Congreso que parecía insalvable y se salvó y ahora yo creo que estamos en una tercera estación que es la de la investidura vamos a ver qué ocurre nosotros deseamos que exista una investidura y un bloque de izquierda y no tan izquierda plurinacional que sea capaz de conformar una mayoría plurinacional de izquierda y no de izquierda en el Estado español porque pensamos que eso puede abrir debates que interesan al pueblo vasco en términos sociales en términos de convivencia y paz y en términos territoriales y para eso estamos trabajando ¿Cree que Pedro Sánchez tiene terreno por delante que explorar en el tema de la amnistía y la autodeterminación? Hablan de la constitución como marco como líneas rojas Yo creo que a veces se pone la pelota en el tejado de Junts per Catalunya de Esquerra del PNV de Euskal Herria Bildu y ahí hay como una primera reflexión que yo creo que hace el Partido Socialista y sumar que creo que es en cierta medida una reflexión lógica pero que debe ser matizada que es bueno si ustedes lo que desean y tienen como prioridad es parar a la derecha y la extrema derecha no tienen otra acción que votarnos a nosotros ¿Vale? Y entonces eso puede llevar a una cierta actitud de decir bueno yo no tengo que moverme nada porque bueno en definitiva mi alternativa es peor eso no va a funcionar no va a funcionar donde está la pelota es ahora mismo también no solo pero también en el tejado del Partido Socialista y de sumar que tienen que aproximarse a las posiciones que defiende la izquierda plurinacional en el Estado por una razón de respeto y de consideración a determinadas consecuencias políticas que habría que haber sacado de estas elecciones generales es decir no hay en el Estado español el gobierno progresista sin apoyo de Cataluña y de Euskal Herria en este caso de las izquierdas independentistas y de ciertos sectores que bueno no le quiero poner adjetivos por ejemplo del PNV por lo tanto nosotros participamos de una agenda que es desde nuestro punto de vista antifascista y antiautoritaria nos comprometemos con que en el Estado español no haya gobierno de la derecha ahora en el Estado español tiene que entender la izquierda en el Estado español tiene que entender que eso tiene una lógica contrapartida política no estoy hablando de mercantilismo estoy hablando de lógicas políticas y es las agendas de las izquierdas plurinacionales o la agenda de la plurinacionalidad tiene que verse satisfecha también en este en este bloque de investidura ¿y esa plurinacionalidad después ¿cómo se lleva a la letra pequeña a la ley? ¿podemos estar hablando de una solución intermedia que pase por una España federal que es algo que conceptualmente el Partido Socialista promueve acepta? Yo creo que hay determinadas cosas que hay que abordar yo iría yo iría paso a paso es decir yo creo que ya es muy difícil de hacer creer y creo que las elecciones generales han demostrado eso es decir ha habido una campaña brutal en estas elecciones generales contra el Partido Socialista y contra su madre pero siete millones de personas en el Estado Español han sostenido con su voto eso después de los indultos después de la modificación del código penal después de pactar con Euskal Herria Bildu después de estas campañas infames que han hecho con determinados presos así y todo hay una sociedad en el conjunto de los Estados Unidos fundamentalmente residenciada en dos naciones en el Estado que son Cataluña y Euskal Herria que han dicho que ese es un camino que hay que seguir explorando creo que eso facilita hacer otro tipo de debates con una cierta serenidad y con una cierta prudencia pero con mucha ambición es decir el debate territorial no se tiene que abrir porque un determinado candidato necesita determinados votos se tiene que abrir porque es un problema estructural porque hay problemas nacionales sin resolver porque nosotros somos una nación porque Cataluña es una nación y por lo tanto hay que abordar ese debate en términos democráticos un par de asuntos más que se nos han quedado pendientes ley de educación ¿cree que hay posibilidades para un acuerdo una aprobación de la ley en el Parlamento Vasco en esta legislatura? no sé si ha podido haber algunos acercamientos en los últimos meses nosotros queremos que haya ley de educación porque antes citaba cuáles son los retos del país y una buena parte de los retos del país son para nosotros de carácter estratégico en este caso de tres territorios de nuestro país y para nosotros sería importante que abria la educación llevamos mucho tiempo trabajando y creo que existe la posibilidad de poder hacerlo ahora queremos que haya una buena ley y que haya una buena ley que dure tiempo porque evidentemente todo el mundo conviene que efectivamente también existe un problema en términos educativos en este país es decir que llegamos arrastrando muchos modelos educativos que no se están adaptando bien a los tiempos que producen muchos problemas y que por lo tanto exigen eso que nosotros hemos denominado pactos de estado ¿no? ¿por qué? ¿y un pacto de estado disculpe sería suficiente con un pacto a dos PNVH-Bildu porque Podemos se ha descolgado anunciado enmienda a la totalidad el Partido Socialista también bueno ha aumentado sus críticas en los últimos tiempos podría ser evidentemente PNV y Euskal Herria-Bildu tenemos la mayoría suficiente para sacar una ley educativa y eso podría ser esto es lo deseable probablemente no es mejor que una ley de educación se haga con un mayor consenso pero el mayor consenso Barcatu no nos puede llevar a hacer una mala ley yo aspiro a que haya mayor consenso pero si no desde luego Euskal Herria-Bildu está dispuesto a hacer ese ejercicio porque considera que el país necesita esta parte el país necesita una ley una ley educativa y creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo por entender que eso hay que construirlo con el máximo de consenso posible pero que ese máximo de consenso posible no nos tiene que llevar a hacer una ley que al final nadie sabe qué es exactamente y nadie sabe por ejemplo cómo se debe aplicar o sea yo creo que si hacemos una ley todo el mundo la comunidad educativa los padres las madres los alumnos los profesores todo el mundo tiene que saber de qué estamos hablando por ejemplo en el tema lingüístico El coordinador general del sindicato Lab decía ayer que vienen meses de conflictividad de movilizaciones de huelgas también usted proyecta unos meses calientes vamos a decir en las calles Pues me imagino que hay muchos sectores sociales primero creo que lo dije también aquí alguna vez porque hay una cierta crítica que se hace a la actividad sindical en el país y hay gente a la que yo escucho y además estoy convencido que se lo creen que dicen que existiendo en el país en este caso en tres territorios del país estoy insistiendo mucho en los tres territorios del país niveles de bienestar social y de derechos sociales como muy suficientes pues no se entiende muy bien la actividad sindical es que para mí el esquema es al revés en este país se avanza en términos de derechos sociales y en este país se avanza en términos de protección social porque hay mucha actividad sindical porque hay mucha actividad de los trabajadores y porque existe una izquierda que efectivamente pone a la gente en el centro yo no lo sé porque esto es al final es una decisión sindical pero que existen razones suficientes para que mucha gente esté pensando en movilizarse porque sus condiciones laborales no son las adecuadas o porque considera que su futuro está en riesgo pues evidentemente sucederá nosotros siempre hemos considerado que en sociedades democráticas y avanzadas la actividad sindical es una buena cosa ejercida con responsabilidad pero ejercida también con ambición social una última cuestión se une usted a las voces que piden el cese o la dimisión de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol pues evidentemente yo creo que además me da que estamos dando excesivas explicaciones en este tema es tan evidente que lo que este señor con sus actitudes ha mostrado en público que evidentemente está deslegitimado absolutamente para presidir cualquier tipo de institución dicho esto yo diría que esto es algo que va a suceder es decir yo leí hace tiempo una trilogía que es magnífica que se titula seguro que mucha gente la ha leído bueno ya aprovecho estos días de verano para leer muchas cosas pero que es la la trilogía que creo que es de Steve Larson que es la de los hombres que no amaban a las mujeres salvando todas las distancias y creo que hay gente que no ha acabado de entender que los valores del feminismo no son valores hegemónicos hoy en la sociedad y que hay cosas que no se pueden hacer y que hay cosas que ya no se toman a broma y que hay cosas que no se deben de permitir y que por lo tanto hay gente que todavía no se ha situado en el nuevo tiempo político en el nuevo tiempo hegemónico en el nuevo tiempo social y me parece que el señor Rubiales ha demostrado que es eso dicho esto estoy deseando también que un día la selección femenina vasca de fútbol participe en un mundial también bueno pues veremos si eso también está sobre la mesa de negociaciones también en Madrid veremos debería Arnaldo Tegui coordinador general de Euskal Herria Bildu muy amable Escargasco Escargasco soy arnaldo Tegui ánhco Arnaldo Tegui Arnaldo Tegui Arnaldo Tegui Gracias.